Vamos a la 34, ¿sí? Vamos a la 34, pero antes de ello, vamos a... Uy, se me colgó. Sí, antes de ello, dime. Sí, vamos a... Sí, vamos a comparar algunas respuestas que me han enviado, como por ejemplo, todos van a ir a la página 33. Todos en la página 33, y me van a ir dando las respuestas. Por ejemplo, Luana, la página 33, ejercicio número 5, ¿cuál sería la respuesta? Alfil G3. Alfil G3, no, se escapa, no es la respuesta. No es la respuesta. María Fernanda, dime, ¿cuál es la respuesta? ¿Caballo D6? No, 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 es turno de las piezas blancas y no hay ningún caballo. Página 33, ejercicio número 5. Página 33, ejercicio número 5. Luis, dime, ¿cuál es? ¿Alfil D8? ¿Alfil? D8. D8, correcto. Mira, Luana, hay diferencia en ese alfil D8 que alfil G3. Alfil G3 sí le hace jaque, pero se escapa por B6. En cambio, alfil D8 ataca al rey y no puede escapar por la casilla B6. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cómo se escribiría, Luis? A mayúscula D8 y dos más. Doble signo más, correcto, chicos. Corrijan, por favor. Corrijan los que no han hecho. Lo que no han hecho, anoten. Los que ya hicieron y se han equivocado, corrijan. ¿Sí? Por favor. ¿Para qué página dijo? 33, 3, 3. Estamos en la página 33, chicos. Página 33. Ejercicio número 5 ha sido la respuesta. Vamos al ejercicio número 6. No sé, pero yo lo hice. No, pero yo lo hice. Alfil F2. F2. F2 no es jaque mate. Si nadie se ataca al rey. Alfil F2 no es jaque mate. Ni siquiera le está haciendo jaque al rey. No sé, pero yo le puse en la 5, en la página 33, le puse A mayúscula G3. Tampoco. Corrige. No es G3. La respuesta es A mayúscula D8. ¿Sí? Todo lo que me han puesto G3, corregir, porque el rey se escapa. Se escapa por B6. ¿Sí? El rey se escapa por B6. Por lo tanto, no es esa la respuesta. Ahora bien, ¿sí? Repito en la 5, la respuesta es A mayúscula D8, doble signo más. ¿Sí? Darek. Darek Barrantes. Sí, profe. Dame la respuesta de las 6. Espera, profe. Vamos, chicos. Todos con el libro en la mano. Lian, tu libro. Yo, profesor. Yo, profesor. Yo. 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 Dime, ¿cuál es la respuesta? Torre G7 más. Correcto. Torre G7, doble signo más. Sería T mayúscula G7, doble signo más. Está atacando el rey y no tiene dónde ir ese rey. ¿Cuál era? Sí, tú al fin. T mayúscula G7, doble signo más. ¿Sí? T mayúscula G7, doble signo más. Yo, profesor. Yo, 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 yo. Muy bien. Yo, yo. Lian, la 7. Yo, yo. Yo, yo. Yo. Lian, Lian, chicos. Los que me dicen yo, a ellos no lo voy a escoger, chicos. Así que Lian. Caballo G5. Caballo. G5, G5. G5, correcto. Muy bien. Excelente jugada. ¿Sí? En la 7, chicos, es caballo G5, doble signo más. ¿Sí? Doble signo más. Muy bien. Rodrigo, la 8. Torre G6, doble más. Torre G6. G6, torre, no. Si la torre no le está haciendo jaque al rey. G6 no es. ¿Seguro G6? No sé, yo sé la respuesta. Es hora, yo sé la respuesta, por empezar. A ver, un momento, voy a cambiar. Voy a preguntarle a Lissander. Lissander, la respuesta es de la número 8. Torre G4. Torre G4, correcto. No es torre G6, es torre G4. ¿Sí? Doble signo más. ¿Cómo se escribe, Lissander? T mayúscula G4, dos más. Correcto, exacto. Así se escribe, chicos. T mayúscula G4, doble signo más. ¿Sí? Así era el jaque mate. Muy bien, vamos a la siguiente hoja. ¿Sí? Ejercicio número 9, chicos. A ver. Harold Ramírez. Harold. Yo, profesor. Harold Ramírez. Rodrigo, a ver, ayuda. Ayúdame a mí y a Jaro. ¿Cuál sería la respuesta de la 9? Caballo D6, doble más. Correcto, exacto. Muy buena jugada. Caballo D6, doble signo más. A ver. Itas, Cherry, Adriano, Harold, Luis, María Fernanda. Aprendanme sus cámaras. Quiero verlos. Sí, recuerden, chicos, por norma del colegio, todos deben tener las cámaras encendidas. Profesor. No, mamá, lo estoy cargando y está muy bajo. Ok, Adriano. Ya, ok. Entonces, Adriano, guamá, dime la respuesta de la 10. ¿Ah? ¿Cuál es la respuesta del ejercicio número 10? Ay, bro, no, bro, ahorita estaba traiendo mi libro, iba a traer mi libro. Anda, tráelo, anda, tráelo rápido. Cherry, Cherry, esa mamá, esa mamá. A mí. Profesor, yo no estuve en la clase, tuve problemas de conexión y no sabía qué hacer eso. Sí, gracias. A ver. Chicos, escuchen, cuando ustedes tienen algún problema de conexión, los videos están subidos, ¿sí? Están en la plataforma. O, por último, escríbanme, chicos, porque si no, no les voy a colocar su nota, ¿sí? Cherry, por favor, presta atención para que vayas colocando las respuestas de cada una de los los ejercicios. Ya, profesor. Muy bien. Muy bien, a ver. Ya sé. Luana, respuesta del ejercicio número 11. Alfil B5. Alfil B5, exacto, muy buena jugada. Muy bien, Luana, ¿sí? Alfil B5, correcto, chicos, ¿sí? María Fernanda. Respuesta de la 12. María Fernanda. Profesor. María Fernanda, dame la respuesta del ejercicio número 12. Profesor. Dime, María Fernanda, te escucho. Caballo D6. Caballo D6, exacto, muy bien, muy bien, chicos, excelente, ¿sí? Caballo D6, correcto. Le hace jaque al rey y el rey no puede de dónde irse. La única casilla que podía escapar sigue estando en jaque. No recuérdense la número 10, la número 10. Ah, la 10, chicos. La 10, la 10, vamos a dejárselo a María Fernanda Castro. María Castro o Fernanda Castro. Buenas tardes, María Fernanda, se saluda. María Fernanda Castro. Yo, profesor, yo, 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 yo. Ya, ok, a ver, vamos a preguntarle a Fabiana. Fabiana Rojas. Sí, profesor. Fabiana, dime la respuesta de la 10. Nos hemos salteado, nos hemos salteado la 10. De la 10 es caballo F6, más, más. Caballo F6, no. No es caballo F6 porque el otro caballo te puede comer. No sería jaque mate. Yo, profesor, yo tengo la respuesta. Fernando Caballero. A ver, Fernando Caballero. Profesor. Fernanda, dime, ¿cuál sería la respuesta del ejercicio número 10? D5, caballo D5. Caballo D5, no. Tampoco, no estás haciendo jaque. No sería. No, profesor, yo, 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 yo. A ver, vamos a dejarle a María Fernanda Romero que quiere participar. María Fernanda Romero, dime. Caballo D6. Es igual que la 9, sí, caballo D6, sí, caballo D6. Correcto, muy buena jugada, caballo D6. Y en la 10, muy bien. La 13, ¿cuál es la respuesta en la 13? ¿Cuál es la respuesta en la 13? A ver. Ángel Gutiérrez Ramos. Sí, profesor. Dime la respuesta de la número 13. A, captura G5, doble sin más. Exacto, muy bien. ¿Cómo se escribe? A mayúscula, X, G5, y doble sin más. Exacto, muy bien, chicos. Anoten. A, X. Sí, la A mayúscula, por si acaso. A, X. G5. Y doble sin más. Muy buena jugada, exacto. Muy bien, chicos. A ver, la 14. La 14, la 14 para Ita. Ita, la 14. Fernanda, caballero, tranquila. Yo, profe. Ita, ¿qué pasó? ¿No sabes la respuesta? Yo recién entro a la clase, además. Profe, yo. No te preocupes, no te preocupes. Yo dejé de tarea hasta la 34, ¿es correcto? O dejé la 35 también. ¿33? No, no, la 34. O sea, la 34. La 33 a 34. Sí, correcto. No se preocupen, chicos. A ver, miren su libro. ¿Qué quiere? No puede hacer todo. Sí, correcto. Era opcional avanzar las siguientes, ¿sí? Así que, Ita, por favor, el libro es resolverlo hasta la última página. Son todos ejercicios de jaque mate en una sola jugada. Y en todos es turno de las piezas blancas, ¿sí? Por favor, si tienes algún problema, me avisas. ¿Pero la tarea sería eso? Sí, esa es la tarea, que igual la vamos a hacer hoy día. La tarea es la misma, chicos, porque dejé solo hasta la 34. Y ahora voy a dejarles, chicos, hasta la 37, ¿sí? Por favor, la tarea es el día de hoy. ¿Y los profesores, los que le mandaron todo el libro? Ya está. Ya tienen nota, chicos. Se las voy a duplicar su 20. Ah, ok. Sí. Ojo, que voy a revisar si está mal, porque he estado revisando algunos y en algunos ha habido algunos errores. Así que, por favor, si ven que hay algún error, corríjanlo y me lo vuelven a enviar. ¿Pero sé qué quiere decir AX? ¿AX? ¿Cómo se llama? O sea, alfil que come. Alfil come. ¿AX significa que come? ¿Es hasta la 37 en la profesora? Hasta la última página, hasta la 37, ¿correcto? Sí. Pero pues lo impreso y el número no aparece abajo. Es todo el libro. La 37 es la última hoja. Es todo el libro, ¿sí? Aquí estaríamos terminando la unidad número 3, chicos. Sí, este es todo el libro. Así que les voy a enviar la nueva unidad. Sí, chicos, les voy a enviar la nueva unidad. Muy bien. Hasta aquí sería toda la tarea. ¿Alguna pregunta, chicos? Está súper fácil. ¿Algún ejercicio que les parezca? No, pero el ejercicio es la primera 37, ¿verdad? Sí. Hasta la 37, chicos. ¿Podemos hacer lichis, profesor? Sí, justamente eso quiero hacer, pero primero quiero confirmar si no tienen alguna pregunta, alguna duda, dificultad. A ver, depende de Ita. Ita, ¿todo bien? Si Ita me dice que tiene alguna, necesita ayuda en algo, nos quedamos a ayudarnos. Ita, dime. Dime, Ita, no te escucho. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? No, seguro. Chicos, la siguiente semana nadie va a tener lichis. ¿Sí? Vamos, Ita, si tienes alguna pregunta me avisas, yo te voy a ayudar. No, no tengo ninguna pregunta. Ya, muy bien, chicos, excelente. Me parece genial. Voy a enviarles el link, chicos, ¿sí? Para que podamos entrar a lichis. Muy bien, chicos, les envío el link por el chat. En tres, dos, uno. Listo. Ahí está el link, chicos. Únense, por favor. Ya está el profesor. María Fernanda me lo envió todo. Muy bien, María Fernanda. Ya, profesor, ya me uní. Muy bien, chicos, unas de todos. Sí, por favor, todos deben estar unidos. Muy bien, chicos, excelente. Si todos entran, como bien, vayan entrando, chicos, todos. ¿Sí? Si tengo algún problema, que me avise, por favor. Avísenme si tiene algún problema para ayudarle. Repito, si tiene algún problema, avísenme, chicos, para ayudarles. Yo llamo uní, bro. Sí, tengo 16. Y en la reunión somos 20. Me faltan tres. ¿Quién falta, chicos? A ver, Ita. A ver, Ita, Ita, Ita. Ita, si está. Ahí vamos a comenzar desde el inicio, ¿ya? A ver. Ted, si está. Alexander Núñez. ¿Profe? Alexander, ¿tu cuenta cuál es? Alexander Núñez, no es profe. ¿Todavía no ingresas? A ver. Ah, me llegó una solicitud, chicos. Al que le aparezca a Goindetime, me avisa para ayudarle. Al que le aparezca a Goindetime, me avisa, chicos, para ayudarle. Ahí me dice, el líder está revisando su servicio de acceso. Correcto, ya te acepté. Únete, por favor. Dale click en el torneo, Alex. Y únete. Ya estás. Muy bien. ¿Qué tal, profesor? ¿Quién me dijo? Fabián. A ver, Fabián. Sí. Fabián Rojas. Lescano, no eres tú. Fabiana. Fabián. Fabián, no te veo. Ya me aní. Ya me aní, profesor. Fabián, ¿cuál es tu cuenta? Ah, acá está. Fabián Rocha. Ya te encontré. Estás en el segundo lugar. Muy bien. ¿Quién falta, chicos? Tengo 18. Me falta uno. Y me falta, chicos, para adelantar el tiempo y empezar de una vez. ¿Alguien necesita ayuda? Confirme. Confirme, chicos, para no tener que revisar uno por uno. Sí, profesor. ¿Todos bien? Muy bien. Listo. Lo adelanta el tiempo. Empieza en 30 segundos. Cheri. Cheri, Nicole. Chicos, les repito la tarea. Esa es la última página del libro. Por favor, me la envía. María Fernanda ya me la envió. Muy bien, María Fernanda. Cheri. Únete, por favor. Te acabo de mandar el link en el chat. Muy bien. Ya comenzó. En esta ronda descansa Nicole. Nicole Linares, en esta ronda tú descansas. Sí, en esta ronda descansas. Ah, chicos, les comento que vamos a hacer un pequeño torneo en el fin de mes, ¿sí? Para que todos ustedes participen. Se escriben, chicos. ¿Se acuerdan del torneo que hice un sábado a las 5? Igualito. ¿Sí? Para que participen. Profe, la primera he ganado. Sí. Sí. Me parece muy bien. Hice la jugada Pastorcito. Sí, lamentablemente Fernanda cayó en el truco del Pastorcito. Sí, tienes que tener cuidado ahí, Fernanda. En la siguiente ronda te emparejan, Sherry. ¿Sí? Sherry, por favor. Sí, perdón. En internet no ha salido. Luego está Carga y Carga para entrar al Zoom. No te preocupes. Ahí ya te mandé el link, Sherry. Sí, más importante es, no te preocupes, concéntrate en tu partida que va a ser en la siguiente ronda. Todavía están jugando. Hay 7 partidas en juego. Sherry, sí, por favor. A ver, Sherry, depende de Sherry, ¿ya? Mientras que Sherry va esperando. Sherry, dime lo siguiente. ¿Qué opinas? ¿Quieres que haga un torneo? ¿O no quieres que haga un torneo como hice hace unas semanas atrás que todos compitieron? Sí. Sí. Sí, sí, en un torneo. Sí. Ya, muy bien, perfecto. Entonces vamos a hacer un pequeño torneo para finales de este mes. Sí, chicos. ¿El torneo o de noviembre? Noviembre, noviembre de este mes. Ah, ya. Sí, vamos a hacerlo uno este fin de mes, conmemorando también el aniversario del colegio. ¿Cuándo es el aniversario del colegio, chicos? ¿El aniversario del colegio? Claro. El colegio tiene un aniversario, chicos. ¿Cuál sería? Creo que el 27 de noviembre. 26 de noviembre, ¿cierto? ¿O no? ¿O me equivoco? ¿O no? ¿O me equivoco? Bonita música. ¡Aaah! 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 Gracias. 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 Muy bien, chicos. Concentración. Sí. Vamos si ustedes pueden. Muy bien. Bien, veo a muchos que ya han ganado su partida. Quedan solo cinco partidas en juego. Muy buen mate, ¿eh? Muy buen mate. Vamos, María Castro. Está María Castro contra Luana. Así que vamos, chicas. Ustedes pueden. Gracias. 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 ¿Quién es? No, este no lo conozco. Voy a limitar. Pero ¿qué hizo ella? Al día siguiente, una vez más. ¿Una vez más? No hay muchas preguntas. ¿Quieres? 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 Gracias. A ver, Uy, Ita empató con Adriano, Ita empató con Adriano, ya que solo quedan tres tableros, todavía está Tec contra Fabián, Tec está luchando, agarrándose de las cuerdas. Uy, solo queda Ted, solo queda una partida, chicos, para la siguiente ronda, está Ted, que ya no sabe qué hacer, solo queda su rey luchando por la vida, buscando el admirado empate, Uy, no lo logra, jaque mate, casi, 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 Ted, casi. Muy bien, comienza la siguiente ronda en 20 segundos. ¿Cuántos hay? Somos 21, así que vamos, chicos. Así que uno de ustedes va a descansar, chicos. Chicos y chicas. Gracias. 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 En este caso, descansar. Mafer. Sí, María Fernanda Romero, descansaste, te toca descansar esta fecha. Gracias. Gracias. Un poquito de concentración, ustedes pueden... Gracias por ver el video. 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 Sí, para que puedan entrar. Gracias. 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 Vamos, Ted. Tú puedes. Está bien. Está bien. Genial. Pulgar arriba. Pulgar arriba. Estamos en la tercera ronda. Chicos. Vamos, Alexander. Tú puedes, Alexander. Increíble, Certainly. Estoy resucitando una mano. Escríble. Eso es lo que pasa. Indir los acelerados. Precisamos de tiempo. Entre vidas. Si seごちろ. Sí. Os ал� esc Jesse. Cuéntame comoild de nada. Y no uno. Esos sorry. Puro ya está. A ver, hay una solicitud. ¿Quién quiere entrar? ¿Quién es Chris? ¿Quién quiere entrar? No, no lo conozco. Muy bien, Darek. Está primero Darek. Luana. Sí, te tocó entrar a Darek. No te preocupes, Lanita, que te vas a recuperar la siguiente. Sí. Está jugando muy bien, Luana. Así que sigue así. Todavía quedan nueve partidas para la siguiente ronda. Sí, claro. Vamos, Luis, tú puedes. Ángel también juega muy bien. Así que muy bien, Luis. Vamos, tú puedes. No te preocupes. Te recuperas en la siguiente. Vamos, Lissander, Harold, Mariana, Castro, Fernanda. Sí, chicas. Empataron, ¿no? Fernanda contra Mariana, Castro. En la anterior. Estaba difícil, ¿ah? Buen mate el de Fabiana. No te preocupes. Samami, ¿sí? En la siguiente ronda te recuperarás. Ah, chicos, están subidos los videos, por si acaso. Sí, en la plataforma. Así que entren, le dan un clic y le dan el like. Y después, si quieren, se sale. ¿Está bien? Por favor, apóyenme porque todo mi internet se está yendo ahí. Por favor, ya. Entren y denle like. Me te quedan sin internet, ya. Un like, le dicen ahí, profesor, ¿usted es lo máximo? Por favor, le ponen ya. Ponen ahí, profesor. Es un dios. Yo ya, sí, tranquilos, tranquilos. Vamos a ver. Vamos a comentar una partida mientras. Vamos a ver la partida de Lian contra Ita. Uy, Ita está difícil, ¿ah? Pero todo es posible. Muy bien, tenemos también la partida. Ya terminó esa partida. Ahora estamos con la de Nicole contra el Rodrigo. A ver. Nicole, no se apresuren, chicos. Tienen tiempo. Tómenlo despacio. Piensen, ¿sí? Vamos, Fernandita. Tú puedes. Fernanda contra Adriano. ¿Sí? En este caso, Fernanda tienes que jugar más rápido porque solo te quedan 20 segundos. Mientras que Adriano todavía tiene como dos minutos. Así que vamos, Fernanda. ¿Sí? ¿Sí? Uy. Ted, no seas abusivo. Vamos, Maffer, tú puedes. Maffer, cubre tu alfil. Mira, tu alfil no tiene defensa. Cúbrelo con tu rey. Acerca a tu rey. Sí, tu alfil no tenía defensa. Se lo podía comer. Siempre intenten, chicos, atacar con sus piezas que estén defendidas. Uh, buena jugada. Te comes la dama. Maffer, comete la dama con tu torre y listo. ¿Cuál vale más? ¿Una dama o una torre? Una dama. ¿No? Simple. Muy bien, Maffer. A ver. Uy, se equivocó. Uy, colapsa, colapsa, colapsa. Ted está colapsando. Se les caen todas las piezas. Todas las piezas. Fernanda podría ganar. Sí, juega rápido. Profesor, gané. Sí, sí vi, Rodrigo. Muy bien. Ahorita está... Uy, ¿cómo quedó? Ah, lo ahogaste, Maffer. Lo dejaste sin movimientos al rey. Lo ahogaste. A eso se le llama el ahogado, chicos. Sí, el ahogado. Profesor, profesor. Dime. ¿Qué es ofrecer tablas cuando presiona eso? ¿Cómo? ¿Cómo es ofrecer tablas cuando pone...? Ah, ya. ¿Recuerda? Hemos visto las seis formas de hacer tablas, Rodrigo. Rodrigo, ¿hemos visto las seis formas de hacer tablas? Está cerrado, Auris. No entiendo, profesor. Ahorita estoy en partida, profesor. Ya, continuo. Concéntrate tu partida. Concéntrate tu partida. Sí, a ver. Todos están jugando ahorita, así que concéntrese, sí. Ángel contra Darek. Una partida súper interesante. Luana contra Lian también. Muy buena partida. Luana contra Fabián. Yo no estoy jugando con nadie. Sí, pues. No, Luana, sí. Sí, estás jugando. Es tu turno. Ahí te envío el link, Luana. Dale click. Dale click al link. Sí, para que te mande a tu partida. Dale click al link que he mandado en el chat. Ajá, ahí estás. Sí. 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 Ten, no juegues rápido. Obviamente que no te iba a dejar comer su dama. Muy bien jugado, Fabiana. Luana, alfil por alfil, pues. Te está regalando su alfil, mira. Su alfil en diagonal. Alfil por alfil. Uy, no. Era al revés. Ahora él tiene alfil por alfil. Bien jugado, Lea. Mal, Luana. Lo tenías. Tienes que tener cuidado, chicos, con esos trucos tácticos, ¿sí? Siempre funciona. Por ejemplo, uy, Darek. Regalaste tu torre, Darek. Estaba jugando muy bien. Y regalaste tu torre. Tienes que tener cuidado. 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 tenías que defender tu torre Luana le has regalado tu torre el caballo ahora está muy fuerte ahí Uy, está atrapado ese caballo está atrapado con rey c2 quedaría totalmente atrapado ese caballo o por último tu alfil lo que pasa es que no has desarrollado todas tus piezas Luana te falta sacar piezas te falta sacar tu alfil de casillas blancas por ejemplo tu dama tampoco está jugando debería ya entrar en la partida a ver ¿Quién más? ¿Quién más? Luis Luis, Luis, Luis Buena jugada Fabiana torreja que muy bien busquen piezas que no tengan defensa chicos siempre busquemos piezas que no tengan defensa y siempre tenemos que intentar que todas nuestras piezas estén defendidas siempre debemos intentar que todas nuestras piezas estén defendidas ¿Quién más? Buenas tardes ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Chicos, existen 6 formas de hacer tablas Existen 6 en total La primera es el ahogado La segunda Es tablas por mutuo acuerdo Tablas por mutuo acuerdo es cuando Por ejemplo, nosotros le decimos a nuestro rival Tablas y él dice sí Listo, quedó tablas Normalmente eso En presencial es mucho más fácil Pero en internet existe un botón que dice 1-2 Si ustedes le dan click a ese botón que dice 1-2, le están enviando Una invitación a su rival Para que acepte o no acepte las tablas Si su rival le da click En aceptar, automáticamente El juego se declara empate ¿Sí? Automáticamente Alexander, en esta ronda no estás jugando Debido a que te dieron un punto directo ¿Sí? Automáticamente ¿Sí?gomáticamente Buena jugada Muy fuerte Vamos a ver ¿Qué decides hacer? Buena Muy buena, muy buena Dale mate Dale, ah, wow Dale, lo acabas de ahogar, una partida ganada Lo ahogaste a Ángel Lo tenías ganadísima esa partida Tengan cuidado chicos Con torre nada más al costado En la misma En la misma columna Era jaque mate, por ejemplo ¿No? Muy bien, todavía sigue la partida de Luana Contra Lía Una partida súper difícil Luana, podrías mover tu dama A F Ganó ya Porque está ahí el peón Ahí está la torre Ya no Te está amenazando la dama Te está amenazando todo Con dama B5 Dama B5 Sería una buena jugada Profe, de lo que yo estoy esperando Estoy haciendo mi tarea Sí, está bien chicos Claro Ya lo hice todo Me parece genial chicos Sí, aprovechen Claro Vienen haciendo la tarea Así tienen menos tarea Sí, así tienen menos tarea Luana, regalaste a tu dama Estaba siendo atacada tu dama Tenías que protegerla Tengan cuidado con los ataques a la descubierta Rodrigo, empataste ¿Cuál has ganado? Empate Lo has ahogado de nuevo Rodrigo Aguilar Sí profesor Parece que he hecho muchos haques Creo Has repetido jugadas Recuerda que existen seis formas de hacer tablas Seis La primera Es material insuficiente Es cuando los dos No tienen Más material Solo un rey Oh Fabián No te preocupes Te recuperarás en la siguiente Sí, ánimo Ánimo La otra forma es el ahogado Es cuando el rey rival No tiene donde moverse Como por ejemplo ahorita Sí En las últimas Les he hecho eso El rey rival No tenía donde moverse Ni tampoco otra pieza que mover De ahí sigue Las tablas por mutuo acuerdo Es cuando los dos acuerdan Empatar ¿Sí? La siguiente chicos Es las tablas Por repetición de jugadas Es cuando repiten tres veces Los dos Las mismas piezas ¿Sí? Luego Está la regla de la cincuenta Profesor Profesor Una pregunta ¿Cuántas rondas faltan? Esta es la última chicos Esta es la última O Ya no quieren más rondas Si quieren los cancelo ¿Sí? Son cinco rondas en total Son cinco No profe Yo quiero más También quiero más Depende de Ted Ted dice que quiere solo dos Entonces yo voy a cancelarlo ¿Lo cancelo Ted? No No profe No lo canceles Ah ya ya Ok ok Pero Ted no dice nada Ya profe Yo ya terminé mi convenio Ya Solo queda una partida Que es Lian contra Luana Que está súper parejo Pero Luana ya no le quedaba tiempo Ya No tenía tiempo Casi Luana Muy bien Si te hubieras comido ese el fin Otra sería la historia Si te hubieras comido ese el fin Otra sería la historia Cerca Luana Última ronda chicos Última ronda Última ronda chicos Profesor No puede haber más Eh Sí Sí puede haber más Pero yo Pero los dejaría jugar Nada más chicos Los puedo dejar jugando Sí Lo que pasa es que Tengo que ir a otra ronda Tengo que ir a Tengo que ir a otra clase Sí profe Déjame jugando Nada más Profesor Sí Unas dos rondas más Depende de Nicole Nicole me dice que ya no quiere más rondas No No profe Pongo unas tres rondas más Y déjame esas tres rondas No pues Nicole Mira no tiene nada que ver chicos Comisario tampoco quiero más rondas Ya ves Tampoco quiere más rondas Lo que pasa chicos Es que Están mal Si pierden O sea Es parte del juego Yo sé que ustedes van a ganar En algún momento Sí Nicole Así que no te pongas mal Sí Yo sé que tú puedes Nicole Concéntrate Mira ahorita te toca contra Mafer Ahorita te toca contra Mafer Así que Vamos Tienen el mismo puntaje Están súper parejos chicos Están súper parejos Así que Vamos Nicole Tú puedes Es tu turno Está corriendo tu tiempo Nicole Si no puedes entrar Al Nicole Acá te envío el link Para que ingreses Todos somos buenos chicos Es tema de práctica Nada más Es tema de práctica Mira Alexander Que ha perdido Todas las partidas Aún así sigue luchando Al final Así que vamos chicos Ustedes pueden Vamos chicos Muy bien Hasta aquí va a ser La clase del día de hoy Les he puesto Dos rondas más Sí Van a jugar dos rondas más Sí Totalmente opcionales chicos Es totalmente opcionales Así que Les dejo las dos rondas más Para que practiquen Sobre todo es para que practiquen Chicos No se olviden Que a finales de noviembre Va a haber un torneo Sí Igual que hice la vez pasada Entre niños y niñas Separados Así que Están cordialmente invitados Sí Pásenlo muy bonito Voy a subir el video chicos Espero sus likes Sí Sobre todo El de Luana Quiero ver ahí Sus likes de Luana Sí Muy bien chicos Eso sería todo Por la clase del día de hoy Un abrazo Sí Los quiero un montón Cuídense Chau chau Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo